Camino por la vida y dejo atrás Momentos que no vuelven, recuerdo y sé que no regresarán Tantas noches fueron sin final Cerveza y cigarrillos, el sol nos anunciaba un día más El tiempo que soñamos despegar Hoy no queda más que continuar Hey, quiero volver a vivir los buenos tiempos otra vez Y pasarlo juntos como lo hicimos ayer Camino por la vida y sin pensar Nos fuimos separando hasta que nos volveremos a encontrar No sé si estuvo bien o estuvo mal Pero si hoy pudiera yo volvería a serlo sin dudar El tiempo que soñamos despegar Hoy no queda más que continuar Hey, quiero volver a vivir los buenos tiempos otra vez Y pasarla juntos como lo hicimos ayer Ayer All right All right El tiempo que soñamos despegar El tiempo que soñamos despegar Hoy no queda más que continuar Hey, quiero volver a vivir los buenos tiempos otra vez Y pasarla juntos como lo hicimos ayer Hey, quiero volver a vivir los buenos tiempos otra vez Y pasarla juntos como lo hicimos ayer Ayer Hoy no hay una madre Ser Sea 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 Gracias por ver el video.